El Doha Vaz es un sistema de bus turístico Opom Opof que es el sistema de que subís y bajás donde vos querés entre todas las paradas del bus durante el tiempo que compres tu ticket Este Doha Vaz que tenemos acá tiene 22 paradas distribuidas en dos líneas diferentes una roja y otra naranja la línea roja pasa cada media hora, 40 minutos y la naranja cada dos horas a vos el ticket te va a costar alrededor de 50 dólares el de 24 horas y 60 dólares el de 48 horas, o sea te conviene mucho más el de 48 horas ambos te incluyen un bus nocturno que parte a las 19 horas desde el Soco entonces de ahí es una hora y no para pero ves toda la ciudad de noche, es una manera diferente de verla la verdad que es muy buena opción para que puedas recorrer y hacer todas las paradas como siempre nosotros te recomendamos si vas a contratar este tipo de servicios arranques a la mañana temprano temprano, el primer bus de las 9 de la mañana así lo disfrutas mucho, podes parar en cada una de las atracciones y poder moverte más libremente porque los tickets son por día ¡Gracias! 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 es una recreación, es una villa histórica recreada nueva, nueva y la podes visitar tranquilamente tiene una mezquita después tiene una... ¡Mirá, dorada! ¡Toda dorada! ¡Dorada! toda dorada después tiene un área de playas y un anfiteatro al estilo romano que es para donde vamos ahora y va a tener muchísimas cosas más en el futuro están haciendo centros de todas las diferentes sociedades artísticas y deportivas de acá de Cater pero todo eso se está construyendo y acá creo que llegamos al anfiteatro ¡Vamos! Mirá, estamos en el corazón del anfiteatro del centro cual artistas acá pero sin público no vino nadie a vernos Este multiespacio cultural catara lleva el nombre que le dio origen al país a Catar y vos acá, aparte de tener una villa enorme de lo que te contábamos recién era un espacio deportivo, cultural todo también es un área de recreación gastronómica hay una gran oferta de restaurantes que abren la mayoría después de las 4 de la tarde y después un dato como te mostramos están las playas esas playas tienen un área de playas para mujeres y otra área de playas para hombres el área de playas para mujeres las mujeres tienen no que tener burkini pero tenés que tener malla enteriza no pueden venir en bikini es súper grande va desde la 1 hasta la 18 son diferentes balnearios y diferentes playas y la verdad están buenas para refrescar el calor pero la mayoría de ellas, de las playas abren a partir de las 16 horas de las 4 pm te juro que le estamos poniendo pero toda toda la mejor para mostrarles todo lo que más podamos pero realmente llega un momento que tenés que meterte adentro de algún lado y ponerte con el aire acondicionado ahora entendemos por qué la mayoría de las personas están adentro de los centros comerciales o adentro, adentro donde anda gente en la calle realmente se hace súper difícil así que aquellos que vengan al Mundial 2022 prepárense vos sabés que para los pájaros es muy difícil anidar por tan seco que es aquí Catar pero en Catara lo que agarraron, hicieron y recrearon los espacios para palomas los nidos para palomas los recrearon y los llenaron de palomas conviviendo o sea, tenemos nidos artificiales hechos para las palomas aquí adentro Ali Dasmal Alkuhwari es un artista local acá que lo que recreó dentro del centro de arte es una combinación de la vida diaria con la cantidad de excavaciones de lugares de grúas, de lugares de trabajo así que es muy interesante porque lo que dice él que la vida diaria es la que recrea nuestra memoria y la vida diaria en Catar en el último tiempo viene siendo la construcción acá en uno de los ingresos de Catara está el bus stop del Doha Bus el bus stop es un área que cuenta con aire acondicionado una tienda de souvenirs toda una pequeña una parada una parada del colectivo pero cerrada con aire acondicionado está muy buena la idea todo pero pero nosotros estamos está la idea está todo pero la persona que tiene que estar no está y está cerrada así que realmente es súper necesario este tipo de paradas porque es la manera que vos tenés de reducir un poco el calor en la espera sobre todo cuando llega el bus les voy a decir la idea buenísima si venís si está abierta comentanos acá nosotros estamos está toda la idea pero la gente no está ahí está cerrada desde las 3 y 4 pm son las 4 y 4 pm y el bus no aparece el bus que es cada 30 minutos no aparece una hora cinco minutos y ahí apareció el city center es uno de los centros comerciales más grandes que hay en Doha es una de las paradas del Doha Bus ahora bien te vas a encontrar con todas las marcas occidentales muchísimas franquicias internacionales todo ah y me olvidé de contarte que bueno parece que con Dubai van compitiendo todo si bien es mucho más chico que el Dubai Mall tenés también una pista de patinaje en su interior y algunas atracciones y están los cines todo acá un saludo un saludo un saludo un saludo No, we don't like to talk We're not so good for words That's why we don't get that far But she still eats my mind So we can follow through Always let our bodies talk Cause when the daylight comes We're just good friends Baby, good friends hanging on When the daylight comes We're just good friends El Qatar Congress and Convention Center Es el centro de convenciones más grande de Qatar Tiene muchísimas salas Y es donde se realizan las convenciones más importantes De todo el país Es una de las paradas del Doha Vaz Que venís a contemplar un poco Lo que es el lugar Y bueno, nada Y si querés venís, te haces una convención El Doha Vaz Tiene dos cosas que mejorar Una que la visita aliada Solo está en siete idiomas Y no está en español Así que esperemos que en el futuro Haya mucho más idiomas Para que todos los viajeros Podamos disfrutar De este paseo Y después Las cosas no funcionan muy bien Los audiculares Y todo No sé si es el gran calor Que hace afuera Pero dos cositas A mejorar Desde Desde Doha Vaz Estamos en la zona más exclusiva De Doha Rodeados de Armani Ferrari Roy Royce David Morris Todas las marcas Y No hay nadie Los viajes Están vacíos de gente Así que nos vamos a caminar Aló Porque comprar no puedo Esto es La Perla Bueno para moverte dentro de lo que es La Perla para llegar a los distintos edificios o torres tenés gratis estos carritos que te van llevando a las distintas paradas Te recordamos que The Pier La Perla es una isla creada es una isla con todo relleno es un terreno ganado a las aguas del Mar del Golfo así que es todo artificial donde estamos aquí pero no parece Bueno terminamos el día la jornada pero raro la estamos terminando la estamos empezando aquí encontramos en la misma isla en The Pier un restaurante argentino que se llama Patagonia vamos a comer cabrito ojo de bife traído de Argentina viene a los ojos de bife que ingresan a este territorio son halal o sea vienen con todas las certificaciones musulmanas ahora bien vamos a combinarlo con un vino una proboleta y todo lo que se te ocurra realmente es un regalo que nos lo merecemos y lo vamos a hacer ahora buen provecho ¡Salud!